Christian Nodal presumió al haberse convertido en la portada de la revista Playboy de Nueva Zelanda, donde posó junto a la modelo Nathalie López. Para la publicación de mayo, Playboy eligió a Christian Nodal como el artista ideal para estar en portada y ser su Lover Boy International. Por ello, ¿qué es que el intérprete de botella tras botella tuvo una atrevida sesión de fotografías junto a Nathalie López, modelo con la que compartió sensuales imágenes? A través de su cuenta de Instagram, Nodal presumió algunas fotografías y momentos especiales de photo shows que tuvo para la publicación de contenido para adultos, convirtiéndose en la imagen internacional de la nueva generación de artistas que se dedican al regional mexicano. El cantante de 23 años, el Playboy mexicano que se internacionaliza, según lo dominó la revista, compartió videos de la sesión de fotos junto a López, en la que tuvo que tomar atrevidas poses para que las imágenes tuvieran el mismo tono, mientras que la modelo se muestra recostada en un sillón, con su cabello cayendo por el reposabrazos. Nodal se tuvo que poner encima de ella, acariciando su cabello. Tras su rompimiento con Belinda y los rumores de que ha tenido varias novias o amigas con derechos, como él las llamó, la revista causó controversia entre sus admiradores, pues en la mayoría Nathalie y Christian posan a punto de darse un beso, pero nunca llegan a juntar sus labios. Algunos de los fans del sonorense bromearon con la posibilidad de que la modelo sea una de las nuevas conquistas del mariacheño, pero la mayoría lo felicitaron en la sesión de comentarios por no solo tener talento como cantante, sino ahora que también como modelo. Próxima nota. Nodal ya también sale con la modelo. Aparte de romperla como artista, ya quieres dejar sin trabajo a los modelos también. Hay algo que no sepa hacer bien este hombre. Amo la persona en la que te has convertido, expresaron algunos internautas. El intérprete de Ya no somos ni seremos ha sido visto con varias influencers luego de que terminó su compromiso con Belinda. En su reciente llegada a Guatemala llamó la atención ya que llegó al país con una nueva acompañante a la que en redes sociales identificaron como Mariana García, originaria de Sinaloa. Antes de ella, Christian fue captado junto a una joven de cabellera negra de quien se supo la identidad gracias a internautas que la identificaron como Aurora Cárdenas, influencer que se dedica al mundo de los bienes raíces. Supuestamente Cárdenas habría sido una de las nuevas conquistas del intérprete de Adiós Amor, aunque él no confirmó que mantuviera relación amorosa alguna. Días antes de que Aurora y Nodal fueran captados juntos, también se le vio al cantante junto a una chica rubia a la que identificaron como Mariana Ríos, quien es modelo y creadora de contenido erótico. Nodal conoció a Ríos en una fiesta y después de conocerse habrían comenzado una relación amorosa. Pese a que el sonorense habría sido visto acompañado de las creadoras de contenido, en entrevista para Despierta América confesó que luego de haber terminado su relación con Belinda, decidió entrar en un paro en el amor a nivel personal para poder curar sus penas. En la misma conversación reveló que las mujeres con las que ha sido captado son sus amigas, con derecho y sin derecho, dijo, pero con ninguna habría iniciado una relación seria.